Muy buenas a todos, en este vídeo os cuento cómo conseguir el trofeo en la naturaleza animal, que consiste en criar todos los tipos de animales. En el juego, como estáis viendo, tenemos 13 tipos de animales, pero sólo vamos a poder criar a 12, ya que el Fénix se consigue al final de la questline de Dick, que es el elfo doméstico nuestro propio que tenemos en la sala de los menesteres, y no se puede encontrar en el mapa, o sea, simplemente encontramos un espécimen al final de esa questline y luego en el mapa no vamos a encontrar ningún Fénix, ni macho, ni hembra. Y luego, para criar animales, también necesitamos haber avanzado en la questline de Dick, o sea, primero en la questline nos van a enseñar a criar animales y luego finalmente obtendremos el Fénix. Recordad que Dick, como os he dicho, es el elfo doméstico y siempre va a estar en la sala de los menesteres, por lo tanto, su questline, el iconito de la questline, va a aparecer allí y en la lista de misiones del juego, o sea, que es muy difícil de pasarla por alto porque va a estar ahí en la lista para que la veamos. Pues bueno, una vez que ya tengamos disponibles los criaderos de animales, vamos a necesitar, obviamente, un macho y una hembra de las 12 especies restantes. En el vídeo anterior a este ya he subido las localizaciones donde podéis encontrar a un animal de cada especie, por lo tanto, para no repetir contenido y no alargar innecesariamente este vídeo, simplemente voy a dejar enlazado en la descripción de este vídeo las localizaciones de los animales. Hay que tener en cuenta, he subido un vídeo aparte porque los 13 animales forman parte de una colección y las colecciones ya sabéis que tenemos que completarlas todas para conseguir el trofeo de coleccionista, que es el más difícil, bueno, más que difícil, el más tedioso del juego. Pero este trofeo, el que estamos hablando ahora, va aparte, va aparte de las colecciones, simplemente es criar a un animal de cada especie que se pueda criar. Como os decía, mostré 12 puntos de localizaciones de cada uno de los animales que se pueden localizar, pero en el mapa, como bien sabéis, hay muchos más iconos donde podemos encontrar animales. Si pasamos el cursor por encima de los iconos de las huellas, el juego nos indica qué animal nos vamos a encontrar allí. Hay muchos más, por lo tanto, os podéis imaginar que hay especies que podremos conseguir en varios puntos del mapa. Yo he creído conveniente solo mostrar 13 porque nos interesa uno de cada uno para completar la colección y nada más. Luego recordemos que el mismo juego ya nos hace aprender bien pronto a rescatar animales, pero hay algunos que sí que es verdad que si vais a la localización que os indico no estarán disponibles desde cierto punto del juego. Por ejemplo, el gafron, que es el animal ese gigantesco, está solo disponible para rescatar casi al final del juego, después de la misión la prueba de Sambacar. El hipogrifo está disponible pronto en el juego, después de completar la misión clase animales. Y finalmente, el unicornio está disponible sobre la mitad del juego, después de completar la misión secundaria, llamada el único unicornio, que se encuentra o que aparece en Hawksmate. ¿Vale? Entonces, las misiones que os aparezcan allí, si no os aparecen en la lista de misiones del juego, haced todas las que estén en Hawksmate. Bueno, todas. Ya sabéis que también si pasáis el iconito, bueno, el cursor por encima del iconito de misión, os dice el título. ¿Vale? Pues hacéis esta. Por lo tanto, si vais a los puntos del mapa donde aparecen estos animales antes de realizar estas misiones, no van a aparecer. Os va a indicar el lugar donde aparece, por ejemplo, un unicornio, pero no habrá ninguno. O sea que este trofeo, como os podéis imaginar, lo vais a obtener prácticamente al final del juego. Aunque eso sí, podéis ir criando a algunos animales que ya tengáis disponibles para ir ganando tiempo si queréis. El primer paso, como os he dicho, es conseguir un macho y una hembra de cada especie. Lo que os puede pasar es que llegáis a un punto de animales y encontréis solo machos o solo hembras. No pasa nada. Los podéis capturar y luego vuelven a reaparecer de nuevo. Simplemente nos tenemos que ir del sitio y volver al cabo de un rato. Yo, por ejemplo, he ido a buscar un animal. Ahora no me acuerdo cuál era, pero solo habían dos machos y yo buscaba una hembra. Los he capturado los dos, me he ido a capturar otros animales que me hacían falta y al cabo de cinco minutos he vuelto y habían vuelto a reaparecer y habían hembras. Lo digo para que no empecéis a buscar otros puntos. Os podéis quedar con uno en concreto y reaparecerán. Una vez que ya tengamos una pareja de cada especie, excepto el Fénix, lo recuerdo por si acaso, nos tenemos que ir a la sala de los menesteres. A los terrenos que tenemos habilitados para animales. Hay que tener en cuenta que depende de que en el punto del juego en el que estéis tendréis la sala más evolucionada o no. Yo, por ejemplo, en el momento de grabar tenía tres grandes terrenos para animales. Si estáis al principio del juego tendréis uno y si habéis avanzado en la questline de Dick tendréis un segundo. Y al final de la questline de Dick tenemos el tercero. Por lo tanto, si tenemos los tres terrenos, o sea, estáis viendo este vídeo ya cuando os habéis pasado el juego, lo que he decidido y lo que podéis hacer vosotros es sacaros el trofeo en cinco minutos. Simplemente lo que he hecho, como estáis viendo ya desde hace un ratito, ha sido invocar varios criaderos en cada terreno para poder poner a un animal de cada especie a criar. Lo único que sí que he cometido un error, que en el primero he invocado como seis criaderos y no me acordaba que el mismo juego nos dice que solo podemos tener cuatro especies en cada terreno. Por lo tanto, no hace falta invocar más de cuatro criaderos. Y una vez que ya hayamos colocado los corrales o corral, según como queráis vosotros hacerlo, en vuestro terreno, lo que nos hará falta es traernos a los animales que tenemos inventario a cada terreno. Ya veis que cuando entro al terreno nos pone a gestionar animales a mano derecha apretando el botón R1. Aquí lo vais a ver claro. Primero pongo en cámara rápida cómo he colocado los cuatro corrales. Aunque aquí no me hacía falta cuatro. Ahora veréis por qué. Porque aquí ya está el Fénix. Este terreno es el que nos dan cuando completamos la misión del Fénix. Por lo tanto, aquí el Fénix ya vive y como veis arriba a mano izquierda pone animales activos. Se puede tener doce animales, pero solo se pueden tener cuatro especies. Por lo tanto, en este terreno en particular solo podremos criar tres especies porque solo podemos traernos tres especies más. Pero bueno, aunque queráis hacerlo rápido, porque no hace falta. Podéis hacer todo este trofeo con un terreno y con un corral. Tardaréis más tiempo, pero se puede hacer perfectamente. Pero si queréis hacerlo todo de golpe, a estas alturas de juego, con los tres terrenos tendremos suficiente. Cuatro corrales por cada terreno, teniendo en cuenta que el Fénix no se puede criar y hay un animal que ya hemos criado previamente, ya tenemos más que suficiente. Al final, de hecho, de este corte ya veréis que me salta el trofeo. Luego, hay que decir que en la emisión de Dick, del elfo doméstico, cuando nos enseñan precisamente a criar, nos hacen criar a un testral, que es ese caballo que es como cadavérico. Por eso mismo en este vídeo veis que no lo he puesto a criar y vosotros tampoco os hará falta. Porque si ya tenéis los criaderos es que habéis criado a un testral de estos de esa especie. Para el trofeo no hace falta ni que nazca la cría. Eso es importante, porque las crías me parece que son unos 20 minutos o algo así. Y como vais a ver en el vídeo, simplemente he puesto a criar una de cada especie y cuando he puesto la última que me faltaba, ya me ha saltado el trofeo. No he tenido ni que esperar 20 minutos o el tiempo de nacimiento de la cría. Pues bueno chicos, tan fácil como esto. Espero que os haya servido este vídeo. Si tenéis cualquier duda, pero yo creo que es bastante sencillo este trofeo. Por todas formas, como os decía, si tenéis cualquier duda, la dejáis en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.